El Cabo de Gata La fachada sur de la península cambia de orientación hacia el noroeste y comienza el Levante almeriense, la parte más meridional del Levante español. Desde la Isla Negra al norte hasta la Recife de las Sirenas al sur se extiende un territorio litoral agreste, árido, de montañas escarpadas y valles sedimentarios, de volcanes y arrecifes, de acantilados y calas. Un territorio hecho para mirar y construido por la mirada y sobre todo mirando al mar que lo explica y constituye. Del mar vinieron sus primeros pobladores, del mar obtienen sustento pequeñas comunidades de pescadores. A través del mar salen las riquezas metálicas de su subsuelo. Este mar se convierte en el principal atractivo de un destino turístico y vacacional tan singular como el territorio que lo alberga. El territorio se convierte en paisaje por la mirada del otro. Y es en ese momento cuando la mirada se dirige al mundo subacuático, la continuación natural del mundo emergido, ofreciendo un vínculo nuevo y poderoso con el mar. Este territorio alberga una de las más extensas áreas de Posidonia oceánica existentes en los fondos peninsulares. Esta planta, muchas veces confundida con un alga, es un tesoro biológico estrechamente ligado a la cultura mediterránea desde tiempos remotos. Bajo sus aguas encontraremos mayoritariamente muestras de tres de las comunidades más representativas del Mediterráneo. Fondos de roca, coralígenos, fondos de Posidonia y fondos arenosos, lindando entre sí y formando numerosas zonas de contacto o solape de comunidades distintas donde la biodiversidad es mayor. Esta composición nos ofrece un paisaje submarino único formado por extraplomos, grietas, pasillos y cuevas que componen un inolvidable espectáculo de colores, biodiversidad y mágicos contraluces. Una explosión de vida y color constituida por un extenso catálogo de más de 1.300 especies de flora y fauna marina. Los coloridos fredis y las simpáticas castañuelas que nos acompañan como fieles escuderas. Vistosos invertebrados como la flavelina o el siempre inteligente pulpo que se convierte en protagonista de nuestra cámara. Voraces depredadores entre los que destacan el mero y el espetón o la inquietante presencia de una morena son sólo una pequeña representación de la multitud de especies diferentes que habitan estos fondos. Dada la singularidad de su localización geográfica nos ofrecen una de las más emocionantes aventuras que hoy día podamos disfrutar bajo el agua. La accesibilidad de sus zonas de inmersión y su cercanía a la costa con una profundidad media en torno a los 14 a 16 metros y la temperatura media de 18 a 20 grados transforma la práctica del buceo en una actividad amable apta tanto para quien se quiere iniciar en el mundo subacuático como para buceadores más experimentados. ¿Pero qué provoca la necesidad de bucear? ¿Por qué traspasar la barrera entre tierra y mar? A algunos les gusta el misterio de las profundidades a otros la placidez del silencio a otros les fascina la fauna y la flora marina a otros la emoción de la fotografía y a todos la sensación de ingravidez, de libertad. Pero el elemento diferenciador del buceo es una cualidad inherente al ser humano desde sus orígenes. La curiosidad, el afán por descubrir nuevos mundos, explorar nuevos territorios y romper barreras. La completa infraestructura y cómodas instalaciones de los centros de buceo existentes facilita y provee, a través de un servicio fiable, de todo el material y asesoramiento necesario para la realización del buceo en cualquiera de sus modalidades. Las empresas de la zona cuentan con profesionales fiables dispuestos a compartir su amplia experiencia, sus sueños, aventuras y ambiciones. Todo ello con un compromiso común, suministrar a todo el que deposita su confianza en ellos una experiencia segura, respetuosa con el medio ambiente y divertida, con el objetivo de convertir la aventura de sumergirse en los fondos marinos del Levante almeriense en una experiencia inolvidable. Os invitamos a visitarnos y descubrir un mundo lleno de vida, color, contrastes, un mar de sensaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!